Bueno, bienvenidos todos. Qué felicidad a este encuentro con Víctor Malumián de Ediciones Godó, a quien le estaba diciendo ahorita que francamente estamos todos muy llevados y muy acabados, desde que hay 100 personas oyéndonos hablar de libros. Eso no es usual, ¿verdad, Víctor? En las conversaciones y en los encuentros que solemos tener. Con todo y que Godó tiene una inmensa popularidad. Víctor, bienvenido. Yo estoy convencido que te vienen a escuchar a vos. O sea, en los eventos que voy yo en general no viene tanta gente. Así que para mí el factor sos vos. Pues tampoco soy yo, porque a los eventos a los que yo voy tampoco. O sea, yo creo que eso es un tercero en discordia. Pues ya averiguaremos cuál es cuando empiecen a preguntar cosas que no podemos contestar. Yo quería, pues, yo creo que lo tradicional en estas charlas que yo no voy a hacer es empezar presentando, presentándonos. Y aparte de los nombres, pues no voy a seguir adelante porque justamente lo que haremos a lo largo de esta conversación es hablar de Víctor y de Ediciones Godó, de manera que podemos entender esta charla más bien como una larga conversación, una larga presentación del trabajo editorial. Así que no voy a gastar tiempo en eso. Los nombres ahí están escriticos, los más bonitos en la pantalla. Víctor Malumián, Margarita Valencia y a todos ustedes que nos acompañan, bienvenidos. Ediciones Godó, se llama Ediciones Godó, y yo quiero que hablemos de eso. Es una editorial muy joven en lo que ha resultado ser como una segunda oleada de trabajo editorial en América Latina absolutamente fascinante. La primera, por supuesto, fue durante los 70, que fue un momento glorioso. Y antes de eso, pues, estuvo el reinado de Argentina en el mundo editorial en español, del cual muy poca gente se acuerda, excepto los argentinos, por supuesto. Pero después de ese momento fructífero y genial de discusión en el continente a través de los libros que fue en los años 70, alrededor de muchos proyectos editoriales en Venezuela, en Cuba, en Argentina, en México, que generó una efervescencia intelectual que nos dio para 30 años, pero se nos fue acabando también. Y ahora creo que vuelve a empezar este entusiasmo y empezó con una serie de editoriales chiquitas que ahora llamamos editoriales independientes. Y yo creo que Godot es como de las más jovencitas en esta nueva oleada, en este nuevo renacer del mundo de la discusión en torno a los libros. Y tiene un catálogo que en parte comparte con varios, con varias editoriales independientes, que es un catálogo con una curaduría muy exquisita, muy personal y muy llevada de su propia voluntad. Entonces quería que empezáramos hablando con Víctor de ese catálogo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se fue redondeando? ¿Y cómo llegó donde está? Bueno, primero, muchas gracias por la definición del catálogo. Nosotros no somos tan benévolos con nuestro propio catálogo. La verdad es que hicimos todo mal desde un principio, hicimos todo al revés de como le recomendaríamos a alguien empezar una editorial. De hecho, los primeros títulos fueron saliendo de forma bastante desordenada, sin un plan. El primero era 12 pruebas de la inexistencia de Dios de Sebastián Favre, un anarquista francés que se había cansado que los obreros mueran en la mina de carbón, tratando de extranar carbón y después pagando el diezmo a la iglesia, con toda la controversia que llevaba en ese momento las iglesias llenas de oro, etc. Empezamos con un norte muy claro que era publicar libros que nos habían generado un cambio en la forma de entender el mundo, que parece muy grandilocuente, pero que puede tener a veces bajadas muy pequeñas en la forma de entender las cosas. Lo que nos había gustado de ese libro particular, por ejemplo, es que eran 12 pruebas racionales, lógicas, sobre un ámbito que en realidad es la fe, y tenía esa contrariedad. Los dos somos del palo de las ciencias sociales, es lo que entendemos, y un poco eso se liga a nuestra mirada contemporánea de la edición, que es que nos parece que el editor en general, es muy difícil que un editor o una editora puedan editar sobre una variedad de temas hiper, o de géneros, mejor dicho, ¿no? Que entienda de poesía, de teatro, de narrativa experimental contemporánea, de sociología. Nosotros de lo que entendemos era del palo de las ciencias sociales, de ciencias políticas, de ciencias sociales, de filosofía, de hecho dábamos clase sobre esas materias. Entonces ese fue el primer libro, el segundo fue El marxismo y la filosofía del lenguaje, de Voloshino, que era un libro que nos hizo entender un poco cómo el lenguaje juega en la parte de la acentuación simbólica de las palabras, de la lucha de clase, etc. Y salió, de hecho, nos equivocamos a tal punto que el primer libro que hacemos, hacemos 1500 ejemplos, cuando no teníamos ningún tipo de sistema de distribución. Los libros solo se vendían en ferias que rozaban lo artesanal, porque tampoco teníamos plata para entrar a una feria de verdad. Entonces tardamos en vender esa tirada como dos años, y pudimos sacar el segundo libro al segundo año recién. Entonces un poco el norte del catálogo iba a lo que nosotros realmente entendíamos, donde nosotros creíamos que podíamos hacer un aporte, que eran recupero de libros raros, o con una matriz de pensamiento muy contemporánea, libros actuales, para cambiar el lente de lo que estábamos mirando a nivel contemporáneo, a nivel sociológico. Por eso el catálogo está tan cargado de no ficción. El segundo punto donde nos sentíamos fuertes eran los rescates literarios de literatura clásica moderna. Que la verdad que en algún punto, como editor, es casi un sinsentido. Digo, ¿quién puede encontrar un hallazgo en descubrir que hay que reeditar con una buena traducción los cuentos completos de Virginia Woolf? Que sería bellísimo retraducir, no por España, digo, más allá de toda la discusión que puede traer el tema de las traducciones en sí, pero retraducir la trilogía del innombrable, Malón y Molón muere, va a ser un acierto. No hay que ser muy inteligente. Ahí eran rescates más particulares, oportunidades, que también hacían a lo que nosotros leíamos y nuestros gustos particulares. Pero un poco en ese sentido vamos armando el catálogo y discutiéndolo. La segunda voluntad paralela, porque acá entran como los grandes nombres, ¿no? Bolochinov, Zizek, Sloterdijk, ese tipo de pensadores. La segunda voluntad entre la no ficción era romper un poco los círculos endogámicos, de nuevo va a sonar muy grandilocuente, ese es el objetivo, quizás llegamos a muy poco, del conocimiento académico. Argentina tiene varias universidades muy importantes, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad de un prestigio reconocido a nivel mundial, que sus cientistas suelen hacer una producción muy interesante, pero por el tipo de dinámicas, muchas veces, de publicaciones universitarias, o de recorridos de esas publicaciones, o de cómo se comercializan, quedaban encerradas en el claustro. Y a veces era un tema más logístico, comercial y de diseño, que de retrabajo con el libro, que a veces también le da retrabajo con el libro, que muchas veces una cosa es la tesis con el marco teórico, la bibliografía y la discusión interna, y otra es cómo eso se puede reconvertir para que encuentre un camino y un recorrido más largo. Víctor, lo voy a interrumpir ahí, porque acaba de tocar un tema que a mí me resulta fascinante, y que creo que la mayor parte de la gente que nos acompaña, por lo menos la pantallita que yo logro ver, es un tema que nos interesa locamente en la Academia. Y vuelvo a lo que planteé yo sobre esa primera oleada de edición independiente en los 70, que era una edición que se nutría de la Academia. Había una conexión entre lo que se hacía en la Academia y las editoriales que estaban siempre al tanto de lo que ellos producían, y se entendía desde la Academia que había que escribir para que la gente leyera. Cuando eso se acabó, la Academia se encerró en sí misma y empezó a escribir en lo que yo considero es un ideolecto, hablar para sí misma. Me parece genial que a usted se le haya ocurrido volver a echar mano de la producción universitaria en momentos en que la producción de libros en la universidad se puso completamente en entredicho con los journals y los papers que se suben a las bases de datos. Si uno entiende que la labor de un editor o una editora básicamente se concentra en dos acciones, que una es filtrar o editar, si se quiere, ¿no? Es decir, esto sí, esto no. Y la segunda es de amplificar de no solo que esté disponible en el mundo, sino que el mundo se entere que eso está disponible. El gran problema que a veces me parece que tienen ciertas publicaciones académicas, universitarias, está muy relacionado a algo que es de por sí bueno, que es la financiación. Al estar asegurada ese trabajo de investigación y esa publicación a través de una financiación que tiene la propia universidad, algunos músculos logísticos y comerciales se atrofian. No siempre, no todos los casos, pero puede pasar, cada uno puede pensar recorrer mentalmente el catálogo universitario que más le guste, y muchas veces pasa que al no haber necesidad económica de que esos libros lleguen a la calle, que se vendan, quedan a nivel logístico y comercial un poco abandonados. Después, por otro lado, para mí hay que hacer una gran distinción entre lo que es divulgación y lo que es producción académica. Digo, nosotros, hay determinado nivel, y de nuevo, esto es el lenguaje académico que vos mencionabas, hay determinado nivel o lenguaje académico que es necesario para una discusión mano a mano con otro colega para producir nuevo conocimiento, pero que quizás no es necesaria para poder divulgar otra base de conocimiento. Acá en Argentina suele haber muchas discusiones en torno a, podemos pensar en una gran regla, ¿no? Y del lado izquierdo poner la precisión científica y el lado derecho, no por izquierdas y derechas, sino por simplemente en extremo y el otro, del otro lado la divulgación. Y es verdad que a determinado nivel de divulgación ciertas especificidades se van a perder. Ahora, acá por ejemplo hubo un caso muy conocido que es Matemáticas Estás Ahí, de Paenza, que fue un libro que vendió cientos y cientos de miles de ejemplares, y por ahí para un investigador matemático había ciertas fórmulas que estaban explicadas de una forma más sencilla y no particularmente fidedignas, pero hizo que un montón de gente hable de la matemática que de otra forma estuviera hablando de cosas menos interesantes. Pasó lo mismo con Darío Stanreiser, que habla de filosofía y que ha llenado teatros hablando de filosofía. Probablemente en la academia haya mucha gente que esté diciendo bueno, pero está diluyendo tanto que ya parece que... Yo creo que no, que no es el caso de ninguna de estas dos personas, que son personas que conocen mucho sobre lo que hacen, pero esa discusión se da todo el tiempo. A mí me parece hiperinteresante intentar interesar o bajar ciertos niveles de detalle para que eso abunde, porque nos hace mejor como sociedad. Me parece que uno mismo, no contra otra persona, pero uno mismo siempre es una mejor versión de uno mismo si está educada que si no está educado. Eso no quiere decir que una persona educada es mejor persona que una no educada, ¿no? Digo, uno se vuelve mejor versión de sí mismo si se educa, si aprende, si es curioso. Digo, después, por supuesto, hay gente que quizás no sabe leer y escribir y es 10.000 veces mejor que un académico, digo, nadie está hablando de esas comparaciones, ¿no? Entonces, volviendo a lo inicial, de que parte del rol del editor es poder discernir, hacer de filtro, y en estos tiempos que corren, donde pareciera que el tiempo es lo más preciado, poner en juego qué es de calidad y qué no, y luego amplificarlo, el rol con la academia es fundamental, porque si no esos conocimientos, ¿de qué vale para una inversión estatal poner plata en investigación si eso va a quedar encerrado ahí? Digo, más allá que lo recuperen otros cientistas sociales y lo retrabajen, digo, a mí me parece interesante eso por no jugar. Ok, pero estaba pensando que antes de empezar esta charla estábamos hablando de esa relación profunda, sabemos desde siempre entre la industria editorial y la universidad, pues una discusión que vuelvo y digo existe realmente desde siempre y estábamos hablando cómo de alguna manera la una había alimentado la otra y había permitido o impedido el fortalecimiento de grupos lectores sólidos, creo que en el caso de Argentina este el nivel de educación y me gustó mucho su distinción sobre que nos hace a nosotros mejores personas pero no somos mejores que otros que no leen que eso en Colombia hay que decirlo por supuesto pero en Argentina pero en Argentina el nivel educativo es más alto hay más gente que ha pasado por la universidad y hay muchos más lectores por ende y hay una industria editorial fuerte y todo eso es un paquete que se fue cocinando durante todo el siglo XX completamente acá estuvo muy ligado el ascenso social la ampliación de la clase media a la educación en general pública y gratuita porque para un montón de segmentos fue la primaria y la secundaria y para otros tantos el universitario de hecho en Argentina una de las experiencias editoriales más interesantes que hubo en la década del 70 fue Eudeba que era la editorial de la Universidad de Buenos Aires con el famoso Boris que de hecho él fue de los primeros que pensó luego en el CEAL poner en los mismos puestos de diarios libros ilustrados clásicos como el Martín Fierro con tiradas que hoy nos parecerían fuera de serie o que tienen un cero de más al final en los 70 aparte de esto que vos comentás nosotros tuvimos a grandes rasgos no solo la educación sino la inmigración por culpa del franquismo española y recibimos grandes editores gracias a eso que generaron estupendas editoriales y lo otro que posibilitó fue que Argentina en esa década fue eje de las traducciones España y México usaban nuestras traducciones lo cual hemos sabido perder completamente en estos últimos 20-30 años y ya no es así de hecho cuando antes vos hablabas de la relación entre las historiales independientes hoy por hoy las traducciones argentinas suceden porque hay historiales pequeñas independientes en general por supuesto hay excepciones las multinacionales suelen traducir en otra parte y quizás con un poco de suerte se hace alguna adaptación acá que suene muy horrible si no se hiciera digo entonces volviendo a esta idea lo que ha ampliado el grupo lector ha sido la educación pública que ha sido una gran inversión y que ha vuelto con creces por supuesto siempre hay un sector de la sociedad que amenaza eso y que dice es una locura porque con mis impuestos voy a pagar esto como si la educación no fuera parte de la solución cuando hay hambre cuando hay violencia etcétera etcétera que le está diciendo yo no quiero universidad pública yo no quiero educación pública si volvemos al movimiento pendular del cual usted hablaba pero yo quiero antes de ir ahí detenerme un poquito en las traducciones que es el uno de los grandes talones de Aquiles del bueno del flujo de caja de las editoriales porque por ejemplo usted dice y pasa por encima que resolvieron retraducir a Beckett o que habría que volver a traducir a Virginia Woolf pero usted y yo sabemos lo que eso cuesta usted y yo sabemos cómo han ido a la baja desapareciendo los grandes traductores literarios de la escena continental comidos por por esta cosa omnívora de de traductores que se mueven rápido y que no piensan mucho que 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 genera la gran industria española entonces hablemos un poco de los tiempos y de la decisión de invertir en traducciones sí hay una serie de factores que confluyen por un lado la traducción de Beckett la hizo Matías Batistón que para mí es uno de los grandes traductores de Argentina hay un montón más por supuesto pero digo hablando de Beckett Matías el trabajo de Matías es de una obsesión que raya la locura porque él no sólo cotejó no sólo tradujo de esos son tres libros que se escribieron originalmente en francés sino que Beckett también tuvo su versión en inglés traducida por el mismo si yo no estoy en un error él cotejó ambas y recorregía terminé de traducir un libro al estar traduciendo el otro recotejaba y traducía veía que un término se adaptaba mejor y lo retraducía ahí para mí hay una serie de factores primero acá en Argentina está viendo no conozco el resto de los países pero hay una camada de traductores y de traductoras que están obsesionados con la calidad que también uno desde el lugar de la editorial tiene que darles el tiempo no puede pretender una traducción de excelencia y decirle tiene que estar para el mes que viene a nosotros en la historia de Godot nunca hemos tenido una traducción en el tiempo que estaba especulado nunca y ni una sola vez ha pasado nosotros igual tenemos la tesitura de que preferimos no apurar y preferimos que se tomen un mes más digo va el nombre del traductor nosotros desde hace un año un año y pico salvo algunas portadas muy particulares que ya venían con un rediseño con un diseño especial en general los libros que se están diseñando desde hace un año y medio dos para atrás el traductor está en tapa la traductora está en tapa está su nombre en ese trabajo está toda su impronta en ese trabajo se toman el tiempo que necesitan ahora bien hay algo que vos comentabas antes que es fundamental que es que el tiempo es igual a dinero digo vivimos todos en una sociedad capitalista podemos quejarnos podemos criticar el sistema pero funciona así el traductor o la traductora no paga la luz el gas y el agua con una sonrisa la paga con dinero ahí es donde entran en auxilio los grants internacionales ya sean idiomas periféricos o a veces aunque el idioma no sea periférico el país necesita que su cultura prospere y ahí también está la visión de la cultura como parte de un negocio y como un negocio integral digo el turismo que genera Harry Potter a la estación de tren a todo lo que se ha generado alrededor lo inició un libro entonces es también entender la cultura también no solo como un negocio y no por eso perder de vista la importancia pero volviendo al punto central pero no irme por cualquier lado nosotros nos apoyamos mucho en las becas de traducción para que el traductor termine cobrando lo que necesita cobrar o lo más cercano lo que necesita cobrar porque como vos bien decís si eso lo tiene que encarar sola una editorial pequeña es casi imposible o tiene que haber un pacto ahí de que se le está pagando menos al traductor que no está bueno no está bien eso y eso no ayuda a la formación profesional por eso muchas de nuestras traducciones más importantes están muy ligadas a una beca de ayuda nosotros por ejemplo tradujimos directo el polaco el primer libro de ensayos de LEM un libro hermoso enorme interesantísimo sin la beca de traducción de la institución polaca que nos ayuda hubiera sido imposible por valores es una traducción inviable que ahí es de nuevo cambiar el chip lo que hablábamos antes de la educación pública y del rol del Estado en la intervención es cambiar el chip en torno a eso una cosa que pasa acá en Argentina a mí me vuelve loco es que cuando dicen vamos a darle una ayuda a determinado sector librero porque los costos lo están matando o cualquier sector de la cultura un teatro etcétera ah la cultura es débil defenderla ahora cuando al grupo automotriz le sacan impuestos porque genera mucho trabajo ahí nadie dice la industria automotriz es débil dice no genera plata bueno la cultura también es un porcentaje del PBI genera un montón de trabajo tangible intangible y además en algún punto genera riqueza o si querés desborda efervescencia por lados que son más difíciles de medir todavía sí y sobre todo no estamos acostumbrados a medir porque en el ámbito cultural latinoamericano seguimos muy amarrados de la cultura ministerosa de los patronazgos etcétera pero usted tocó este tema de la plata de los réditos de las ganancias de la importancia de las industrias culturales en las sociedades y yo estaba pensando en una cosa que leí ayer tal vez preparando esta charla sobre la feria del libro sobre lo que generaba la feria del libro para Buenos Aires sobre lo que habían perdido habiéndola tenido que pasar a virtual y eso quería que lo relacionáramos con esta feria de editores que acaba de pasar que es en gran parte responsabilidad suya Sí todo lo que hacemos lo hago con Andán López Vine que es mi compañero en la editorial en la distribuidora en la feria todo lo hago con él nosotros la feria fue un poco difícil en un primer momento lo que hablábamos nosotros antes estoy cansadísimo de la pandemia estoy cansadísimo de todo lo que implica por supuesto respecto a las normativas que corresponden pero el tema a uno lo tiene harto y cuando nos empezaron a preguntar en febrero, marzo cuando empezó la cuarentena dijimos bueno no habrá feria no pasa nada si un año no hay feria después pasó el tiempo charlamos con muchos colegas y lo que nos decían y tienen razón es que en agosto acá en Buenos Aires gracias a la feria se genera cierto primero punto álgido de notas de notas de prensa y de efervescencia los medios que de por sí tratan los libros le dan más espacio al libro y empiezan a hablar de autores y editoriales que quizás no son tan conocidas porque buscan una nota un poco más en profundidad después programas de radio y de tele que jamás bajo ningún punto de vista hubieran hablado del libro con la excusa de la feria lo hacen por otra parte otra de las cosas que pensamos fue si le logramos encontrar la vuelta a lo que es la esencia de la feria de editores creo que explico un poco cómo funciona quizás tendría sentido intentar copar las redes sociales un poco hasta justicia poética te diría de que muchas veces son las redes sociales las que nos quitan tiempo para leer qué pasaría si durante un fin de semana las redes sociales están colapsadas de eventos literarios que por supuesto no vas a poder atender a todos te vas a perder un montón algunos serán más interesantes otros menos la feria de editores tiene a grandes rasgos dos o tres características una es que atiende el editor o la editora editorial la persona que más sabe sobre su catálogo no puede pasarte que preguntes por una traducción o por un libro y diga no lo leí tiene que estar atendiendo la editora o el editor y la editorial nace la feria de editores nace para generar un espacio directo de contacto entre esos editores que muchas veces no pueden acceder a las ferias del libro grande y el contacto directo con lectores y lectoras entonces un poco la feria se estructuró de la siguiente manera por un lado un sitio web con todas las editoriales listadas y un gran botón que te permitía entrar a su a su espacio virtual ya sea un Google Meet un Zoom o un Instagram Live y le veías la cara como yo te la estoy viendo a vos Margarita le veías la cara al editor o al editor y podías charlar por el otro un canal de YouTube donde iba a funcionar como sala de charlas se iban a ir publicando las charlas como si fuera una sala cualquiera con una programación de feria ¿Cuál fue el detalle que nos pareció? Se viene hablando mucho de la entrada de determinados jugadores a la venta directa a usar mercado libre a usar espacios de venta muy grandes salteando a las librerías que esto es todo un tema aparte no digo ni que está bien ni que está mal es todo un tema aparte para charlar en profundidad y siempre hablamos de que el rubro del libro es un ecosistema de que somos todos interdependientes cualquier editorial pequeña sabe la importancia que tienen las librerías para exhibir su material para recomendarlo etcétera etcétera entonces el gran giro que hicimos exclusivamente por este año fue incorporar a las distribuidoras y a las librerías no para que atiendan de forma directa porque la esencia es esa de la FED pero sí para que realicen la venta cuando recién abrió la pandemia cuando recién abrió la pandemia cuando empezó la pandemia y nos metimos en cuarentena en un momento dado se habilitó el delivery de libros y las librerías más pequeñas muy rápidamente reaccionaron que ya tenían sus comunidades online muy aceitadas en los contenidos que ponían en la forma que atendían y terminaron de aceitar los medios de pago online la forma de armar la paquetería los envíos y demás entonces dijimos qué mejor que en estos espacios virtuales estos stands virtuales que recorrías tipo feria que la librería esté escuchando entonces yo te recomiendo a vos Margarita un libro me decís bueno dale me pareció genial te derivo con la librería la librería termina de cerrar el paquete termina de capaz de sugerir otro libro y los dos combos que encontramos fue armar un pacto con la ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Cultura para que la entrega fuera sin cargo que acá en Buenos Aires se centró un 20 y un 25% del costo del libro la entrega y la segunda fue le pedimos a una serie de autores y autoras que nos cedieran unos textos que tenían que ver con unos diarios de pandemia que se habían armado Gaby Cabezón Cámara Mariana Enríquez Martín Coan Camila Sovillá Pedro Saborío autores y autoras muy conocidos acá y se armó un librito chiquito que iba de regalo con la compra de cuatro ejemplares entonces ahí cerraba la tríada por un lado para el lector y la lectora teníamos la entrega sin cargo y le regalábamos este librito y podía hablar directo con el editor o la editora para las editoriales se seguía manteniendo el contacto directo pero sumábamos a las librerías que la estaban pasando muy mal y por el otro lado como feria hacíamos una bajada política muy importante que era decir nosotros realmente creemos que somos interdependientes por eso en el momento más duro del rubro donde todos estamos agobiados por los costos fijos por los problemas psicológicos que genera todo esto por los problemas económicos nos unimos y encaramos esto que suele ser un espacio de venta directa de forma comunitaria y algo muy loco lo último que pasó que es muy interesante es que las editoriales le permitieron a las librerías y las distribuidoras entrar las librerías dijeron bueno entonces yo voy a bajar mi margen de ganancia en vez de cobrarte la habitual 40% capaz me llevo el 30% como un gesto y las distribuidoras que realmente pagan a 90 días dijeron nosotros como un gesto vamos a pagar a 30 días y eso me pareció por más que quizás ahí el impacto no sea tan grande después la feria sí tuvo un impacto grande pero en esos gestos el impacto no sea tan grande me pareció interesante para terminar de entender esto como un ecosistema y la interdependencia que tiene reconocer el sistema como un sistema creo que es una de las cosas más interesantes de su trabajo y de lo que está pasando en Argentina ahora en ecosistemas más débiles como el nuestro por ejemplo siempre hay roces entre las distribuidoras las librerías se piensa en las librerías y en las distribuidoras como el enemigo sin embargo ahorita a raíz de la pandemia también he visto alianzas de ese tipo pequeñas puntuales aquí también y una de las cosas más interesantes es que abril solía ser el peor mes del mundo para los libreros porque las ventas las hacían directamente los editores al público que iba a la feria y ahora esto redistribuyó el hábito de comprar libros y redistribuyó digamos lo que se ganaba con la con la feria y con la cantidad de gente que empieza a comprar libros gracias a esa notoriedad que da la feria estaba pensando que una de las cosas más interesantes de una de las cosas muy interesantes de su página es que usted muy rápidamente muy recién empezada la pandemia lo que hizo fue poner una lista en su página de librerías si ustedes todos van está en bueno ahora lo pongo en el en el chat no sé si sea capaz de hacerlo una lista de las librerías en Buenos Aires que tenían delivery rápidamente hizo eso ¿verdad? eso es una cosa que armaron ustedes nosotros teníamos el dato de un de un grupo la página es www.edicionesgodot.com.ar barra librerías con delivery nosotros días atrás teníamos el dato de que era muy probable que se abriera el delivery de libros en realidad legalmente lo que faltaba era vos podés enviar cualquier cosa por mensajería en ese momento más allá del del tema moral de enviar un libro por mensajería cuando en ese momento estaba para remedios comida y demás pero vos si vos querías podías lo que no se podía hacer es que los libreros y libreras no podían circular por la calle no estaban autorizados entonces vos no te podías desplazar hasta la librería para facturar el libro enviarlo y demás cuando nosotros tenemos el dato de que eso está que va a pasar que están en los medios no es que teníamos contacto directo con el presidente mucho menos teníamos ya un grupo de 30 o 40 librerías que sabíamos que estaban preparadas para hacerlo y empezamos a escribirle por whatsapp porque esto que vos comentás se dio también en la Argentina de se empezó a generar grupos de whatsapp y relaciones entre distintos eslabones de la cadena de valor del libro entre libreros distribuidores y demás entonces veníamos en contacto más te diría de apoyo psicológico otra cosa de che vos cómo andás a nosotros nos pasaba que genuino interés por en qué andaba ese librero que todo el año o esa librera que todo el año nos banca en qué andaba cómo estaba ahora que estaba la persiana cerrada que no podía vender entonces llegamos a una lista más o menos decente de 100 o 120 librerías y empezamos a armar el sitio ese a codearlo y escribirlo nosotros para tenerlo listo para sacarlo una vez que se habilitó eso lo publicamos y le sumamos un formulario de google form todo como verás una forma de arreglarlo bastante casero decente digna pero bastante casero para que se sigan subiendo las librerías entonces eso circuló un montón porque también había generado que estos días de estar encerrado en la casa por más que probablemente todos nosotros tengamos un porcentaje de la biblioteca que nos permita vivir tres pandemias más teniendo libros para leer de tener de querer dos o tres libros más que habías visto que habías escuchado y que no podías comprar entonces eso lo hicimos circular rápidamente y nos aliamos con los libreros para hacerlo eso fue y ahora estamos trabajando en otro sitio un poco más robusto que pretende geolocalizar y que vos puedas buscar por determinadas características desde si tiene wifi y estacionamiento para bicicletas libros usados y discos hasta lo que te imaginas estamos laburando en eso trabajando con los libreros directamente exacto sí a mí me parece que hay que tomar con mucho cuidado lo de la venta directa digo nosotros nuestro sitio tiene un carrito de compras porque me parece que ahí no es ni blanco ni negro hay un punto en el cual si un lector o una lectora se metió en el sitio por la razón que sea y fue y pidió un libro yo tampoco lo tengo que expulsar ahora todo mi trabajo de comunicación apunta a que vayas a la librería porque me parece además que hasta es conveniente para mí porque si el editor ve o el librero o la librera ve que mi catálogo es rota que la gente cae y pregunta por el libro todo indica que se va a sentir más motivado a exhibir un poco más los libros a que tengamos un diálogo más fluido digo es una relación entre seres humanos si yo te trato un poco mejor probablemente sientas más simpatía hacia mi persona me parece que la única forma por más que los volúmenes se hayan achicado la única forma de un negocio que de por sí es de escala crezca es con esa capilaridad de librerías entonces digo centrarme en una venta que además hay como mucha idea preconcebida y errónea y poco inteligente de ese tipo de venta directa no sé con Mercado Libre y no sé con un con un monstruo que se meta ahí pero para un editorial como Godot la venta directa por el sitio es baja es marginal contra lo que vende en una librería entonces además que se enoje el canal librero porque estoy haciendo esa venta directa cuando la venta es completamente marginal para qué lo voy a hacer de hecho y con esto cierro vos mencionabas la trilogía de Beckett a nosotros nos puso tan contentos y también eso sí fue una movida política si querés de la editorial que decidimos en una bolsa una tote bag que es como una bolsa de tela de un lado una ilustración muy bonita de Beckett y otra la frase final innombrable bueno el instinto hubiera sido bueno si me compraron los tres libros a mí te regaló la bolsa no vamos a festejar con los libreros que son los que me hicieron llegar hasta acá o sea entonces armamos un sitio aparte que se llama la trilogía donde veías todas fotos de la bolsa de los libros y tenías el listado de librerías con delivery encárgale el libro yo después le mando la bolsa a la librería y la librería te la da y así la verdad que salió súper bien y se vendió una cantidad y circuló de una forma que de otra forma no hubiera sucedido las grandes editoriales tienen la idea de que establecer este tipo de alianzas es mucho más costoso para ellas es decir que dejar que las librerías hagan la venta y que la la editorial haga los envíos es una estupidez igual ellos deberían pensar en mandarlos directamente mira yo no sé qué decirte porque yo se siento que tengo mucho más en común con un pequeño productor de mermeladas que con un grupo grande no lo digo con mal como un juicio negativo sino que quizás ellos están viendo un negocio por algo Godot somos dos personas y hacemos todo nosotros y tiene un tamaño muy limitado y ellos son enormes quizás nosotros estamos equivocados en el modelo de negocios pero también hay algo en que hacemos esto porque hay cierta pasión por lo que hacemos nos interesa vivir de esto pero hay cierta mirada sobre el negocio y sobre la forma de relacionarse quizás la venta directa en grupos enormes sea hiper rentable y esté muy bien y ni escoger ¿verdad? una pregunta una pregunta indiscreta como de la edad antes de seguir adelante quiero mucho saber cuántos hicieron de Beckett de la trilogía nosotros el innombrable ya lo habíamos sacado hace un año y medio atrás y el innombrable lo habíamos hecho tres mil y todavía nos quedaban algunos y de Malón y Molo hicimos dos mil y yo creo que a fin de año va a haber que reimprimir me parece nosotros de las bolsas de hecho para hacerte ya que estamos en indiscreciones nosotros cuando le comento Hernán trabaja acá a tres metros míos hasta su escritorio cuando le cuento la idea de las bolsas le digo bueno de última vamos treinta que si sale mal se la regalamos a los periodistas no sé a tu mamá a cualquier persona vamos cuatrocientas cincuenta o sea fue algo que como todas las ideas digo eso también es muy loco del rubro de que muchas veces todas las ideas que vos tiraste a veces te miren y dicen eso es una boludez ¿quién te asegura que va a andar? no bueno la feria esta que hacemos nosotros las ferias de editores arrancó en el bar de una radio con quince editoriales y en la última edición cuando no había pandemia fueron catorce mil personas en tres días y doscientas cincuenta editoriales de toda Latinoamérica y arrancó así con quince amigos literalmente quince amigos que dijimos si no viene nadie nosotros pagamos las pizzas ustedes pagan la cerveza lloramos todos juntos y no lo volvemos a hacer nunca más entonces bueno esos son los volúmenes de las tiradas nosotros hoy por hoy las tiradas van más o menos en ese número un poco por la capacidad que tenemos de distribución acá en Argentina y otro poco por nuestros socios estratégicos como Siglo del Hombre en Colombia y otros distribuidores con los cuales tenemos muy buena relación en cada país que queremos poder asegurarle una cantidad interesante para cada territorio es impresionante yo no creo que en tiempos de que se haya hecho un tiraje así en realidad creo yo estaba pensando en algo de lo que usted ha hablado aquí ha estado mencionando todo el tiempo a lo largo de esta charla que es una cosa que también es muy bizarra y muy rara en este gremio que es la relación directa entre los editores y los lectores es decir como finalmente la feria de editores es una feria pensada para que los lectores hablen con los editores creo que ya está claro que que los escritores tuvieron que volver al ruedo tuvieron que volver al ruedo hablar formar parte del circuito de ventas las ferias etcétera pero esta idea de que los editores son responsables de lo que hacen ante los lectores es también rara y excepcional porque en general la tendencia de la industria editorial en el siglo XX fue a olvidar a los lectores y a empezar a pensar en términos de público masivo anónimo y de tiradas voy a hacer esto porque tal vez se quiere el impersonal el mercado quiere yo me preguntaba cómo habían funcionado esas charlas entre editores y y lectores y cómo y sí en realidad es una pregunta usted siente que está volviendo a renacer esa relación que a mi gusto se perdió entre los editores y los lectores para mí y por hoy acá al menos en Argentina para el ecosistema editorial es fundamental a mí yo no me lo pude no me pude imaginar sin eso de hecho nosotros en todos nuestros libros al final tenemos una pequeña invitación a que nos den feedback con un link muy chiquito escrito para que sea fácil de reproducir en el teclado para que nos dejen comentarios y vuelven conversaciones hiper interesantes por ahí te informan de un montón de cosas la idea de volver a charlar con los lectores en realidad no fue de volver a charlar sino de tener un espacio que nosotros controlemos para eso con Hernán hemos tenido años de donde nosotros mismos hemos hecho 44 ferias en un año en toda la extensión del territorio argentino y tiene como su lado bueno y su lado malo el lado bueno es que hemos aprendido un montón sobre la legibilidad de nuestros libros sobre cuáles son los factores que por lo menos al tipo de lector y de lectora que nosotros apuntamos le ponen valor o no te pongo un caso muy puntual el segundo libro yo te decía que es el Marxismo y la filosofía del lenguaje la primera edición que nosotros hacemos claro nosotros éramos jóvenes en ese momento teníamos una vista espectacular para achicar pliegos hacemos una tipografía chica claro pero nosotros pensando que claro que todos eran como nosotros que querían hacer la revolución que tenían nuestra edad y nuestro metadestinatario era más un señor o una señora de 40 y para arriba que había leído eso en fotografía entonces era la escena se repetía en todas las ferias veían el título y decían no te puedo creer traducción directa encima la traducción es Tatiana Budnova que es una especialista en el círculo de Bakhtin lo agarran y decían ¿cuánto sale? no sé N buenísimo estaban por pagar logiaban así veían el tamaño de tipografía y decían ah no y lo volvían a dejar esta tirada o sea la vamos a ir vendiendo pero es una tirada perdida o sea por no ponerle dos pliegos de más quizás te está escuchando un diseñador y te dice pero claro eso es obvio está bien lo que pasa que y volviendo a esto que vos hablabas antes de cómo muchas veces el sector cultural está muy ligado a las donaciones o a esto de que de que es una persona que tiene plata que arranca la editorial como un hobby o como un gusto para mí es muy importante que las nuevas generaciones de editores o mi propia generación hagan más o menos rentable esto porque si no queda toda la edición en manos de gente que tiene la posibilidad de derivar un dinero que viene de otro lado a la edición que esto no es ni bueno ni malo es un hecho digo pero queda afuera toda otra clase social que quiere también editar o que podría llegar a editar entonces tiene cosas que decir por supuesto y que por ahí el recorte va a ser muy distinto esto quiere decir que el Conde Siruela no edita bien está buenísima la editorial y Atalanta está buenísima también pero digo no tenemos que esperar a que sucedan ese tipo de cosas solamente entonces nosotros con las ferias aprendimos mucho y lo que nos pasaba era que no había un espacio que además le diera de lleno a nuestro público la feria editorial es lo que tiene que le da de lleno al público lector así como la feria internacional del libro que sucede en la rural que organiza la fundación está buenísima pero está buenísima porque para mí a mí humilde entender porque ese millón doscientos mil personas que pasan por ahí muchas veces es su único contacto con el libro en todo el año entonces está buenísimo porque yo tengo acceso a un público que si no no conozco que es también el lado B de lo que nos pasa cuando hacíamos ferias cuando vos sos el editor y estás haciendo la feria y pasan 20 personas por delante de tu mesa y nadie se frena a dar un libro te replanteás todo te replanteás para qué tenés un editorial para qué publicás ese catálogo qué estás haciendo ahí cuando podrías estar haciendo algo más divertido te pones en duda todas estas estrategias ideológicas que ponemos así con tanta certeza entra todo en duda entonces era un poco la idea de tener ese feedback directo y ver también cómo interactúan las lectoras y los lectores entre sí en torno a tus libros que es una de las cosas que es una de las cosas maravillosas que eso lo sé que está pasando en Buenos Aires y aquí en Bogotá muchísimo que es esas pequeñas ferias de editores de los editores microeditores no editores independientes sino que son ferias chiquititas de fin de semana de chan chan y lo que es genial ahí es esa conversación permanente entre los lectores y los editores pero ustedes no contentos con eso tienen un club de lectura sí que también funciona como te decía con Alianza a las librerías eso obviamente el sistema es un sistema que debe haber millones de clubes así digo pues no quiero que parezca que todo lo que hacemos es hiper original quizás se lo robamos a alguien ni lo sabemos todas las ideas originales son robadas de alguien más Víctor sabemos lo digo explícitamente el club de lectura lo que tiene es que genera contenidos y una comunidad y la invita a ir a la librería a comprar el libro nosotros no vendemos el libro de hecho el club es hijo de la distribuidora de libros que tenemos acá se llama club de lectura carbono todos los meses elige un libro todos los domingos a la mañana te llega un mail para acompañar esa lectura y un poco a propósito en un montón de cuestiones es el anti-club porque lo primero que te dicen en marketing es los mails se envían martes y miércoles es donde está la mayor tasa de apertura los domingos cae todo en spam el mail llega un domingo en el momento en que probablemente estés mirando Facebook o Instagram te llega un mail y te dice che ¿te acordás del libro que elegimos este mes? bueno y viene un contenido aparte viene una relación inesperada con otro contenido y te vamos anticipando los libros para que los vayas a comprar a la librería si los vas a comprar a la librería de golpe te llevas un lápiz de regalo aparece alguna cuestión la otra vuelta por ejemplo cuando arrancó esto el quilombo de la pandemia hicimos un encuentro digital asociados con un bar histórico de acá donde el bar te llevaba frizados el día anterior los sorrentinos porque habíamos leído un libro que se llamaba los sorrentinos los sorrentinos con la salsa y un poco de vino y entonces la gracia es que era al otro día vos ponías el agua a hervir calentabas la salsa tirabas los sorrentinos los sacabas y hacíamos un almuerzo con el club de lectura todos contando las novedades que iban a venir sorrentinos voy a preguntar porque yo no estoy segura es un tipo de pasta ¿verdad? exacto es un tipo de pasta que la novela de Virginia Giga dice que se inventó en Mar del Plata una familia italiana emigrada es como un raviol espero que no me mate un gastronómico pero es como un raviol muy grande generalmente de jamón y queso o de ricota pero bueno digo en algún punto y esto que se viene charlando internacionalmente de que los editores tenemos que dejar de pensar en soportes y pensar en contenidos el club piensa un poco en esa dirección lo que hace el club es generar una comunidad de lectura a la cual se le alimenta con contenidos se intenta que interactúen entre ellos a través de distintos soportes y se los invita a comprar en la librería entonces después pero es un club de lectura exclusivamente digital ¿verdad Víctor? exacto por eso no sé bueno se vio trastocado por un momento durante la pandemia en el momento en que no había delivery de libros y hicimos la experiencia de leer un libro digital y vos ahí es muy loco ahí ves el comportamiento de muchos de los lectores y las lectoras de cómo hay algunos que son híbridos otros que no logran hibridizarse etcétera etcétera sí es completamente digital pero en un momento te tiene que llegar al libro físico entonces en el único momento que estuvo interrumpido el delivery ahí fuimos por un libro digital pero las comunidades que van formando son comunidades digitales exacto y de hecho ya estamos trackeando cuál es el impacto en ventas cada vez que se elige un libro y lo que estamos empezando a trackear ahora porque Argentina territorialmente es bastante grande es de entender dónde los tenemos de hecho hay muchos de estos lectores que están fuera de Argentina y que uno de los usos de la comunidad es en algún punto sentirse más arraigados con el país volver a conversar con alguien que tiene su mismo lenguaje pero hasta en el argot porque de golpe vemos gente que está conectada de Dinamarca y vos decís pero este señor ¿qué pasó? ¿está mal la IP? no es un argentino o una argentina que está en Dinamarca lo que estamos trabajando ahora es geolocalizarlos un poco para entender sus librerías de referencia y poder hacer acciones un poco más específicas como decir bueno vos Margarita compras en no sé Lerner bueno perfecto vamos a ver más o menos tenemos 50 personas que compran en Lerner vamos a dejar 50 regalos en Lerner y con algún tipo de validación cada socio tiene un número en el club de socios si compras el libro del mes te vamos a entregar ese regalo ok yo bueno yo iba a yo me estaba preguntando por algo que que estábamos discutiendo también antes de empezar y un poco para cerrar esta charla antes de que nos callen que ya nos advirtieron que nos iban a dar una señal es esto la los lectores latinoamericanos seguimos hablando yo lo hago porque yo tengo ese espíritu latinoamericanista de los 70 tal vez porque crecí ahí pero cada vez más si uno mira las escrituras latinoamericanas si uno mira los trabajos editorial latinoamericano yo no veo veo muy pocas cosas en común usted hace libros que circulan creo que en todo el continente y de hecho tiene un club de lectura que podría funcionar con gente de por fuera es decir con lectores de aquí colombianos o con lectores de México no necesariamente argentinos expatriados podemos hablar de lectores latinoamericanos qué diferencia hay entre un lector argentino y un lector colombiano yo no sé si hay una división geográfica me parece que es más una división social cultural y que está atravesada por capas yo veo ciertas similitudes entre el lector o la lectora colombiano y argentino con determinadas lecturas compartidas que conoce a Joyce y conoce a Beck no veo grandes diferencias y me parece que las diferencias mucho más grandes están dadas entre estratos socioculturales o económicos en algunos casos se condice el económico con el cultural entre esos estratos que entre los países es más vertical que horizontal diría la diferencia porque me pasa con las charlas con los libreros nosotros tratamos de viajar una vez al año en los tiempos anteriores a recorrer las principales ciudades de los países donde tenemos distribución y cuando hablo con los libreros que en general son personas con las cuales compartimos plenamente las lecturas en general los libreros leen mucho más que nosotros y nos recomiendan lecturas la charla es la misma en todos los países o sea me parece como que en ese sentido las diferencias son más entre franjas educacionales o socioculturales que entre países y etarias me pregunto yo es una cosa que se me acaba de ocurrir no sé qué decirte porque a mí me dicen que yo nací viejo así que no sé qué decirte como que siempre pensé como una persona vieja así que es una es una pregunta que de verdad me acaba de surgir y que me parece interesante a lo mejor alguno de nuestros algunos de los que nos están acompañando tiene algo que decir al respecto porque sí que es bien interesante esa idea de pues ese discurso que se repite una y otra vez y otra vez que es ah no mira la gente joven ya no lee o ya no lee eso eso no es verdad yo estoy convencido que eso no es verdad y lo ves en los números de la feria de las ferias pasadas de la de Buenos Aires la internacional el vamos a usar una palabra bien de viejo el rum rum o sea los chismes en los pasillos era que a la feria le había salvado el young adult y las y las actividades que más convocatoria tenían eran las de young adults y y vos ves además que que particularmente así como para adultos cada vez se editan libros más cortos a los jóvenes los libros de mayor éxito son los más largos después puede haber toda una discusión sobre calidad de literatura si una literatura lleva a la otra o no que también a mí me parece medio perimida porque digo si fuera por eso yo me crié leyendo mucho los Elige tu propia aventura y me acuerdo que los mayores que me veían salteando páginas decían como qué horror y eso no es un libro es medio difícil de saber esos caminos cómo van a ir pero que los jóvenes no leen me parece una locura pensar algo así me parece una locura sí el discurso siempre es ese o que no leen o que lo que sí que leen porque no todo el mundo lo sabe en la industria editorial de hecho en todo el mundo occidental si no fuera por los young adults nadie habría sobrevivido young adults que ya en este punto casi que va Harry Potter va hasta adults porque las edades de lectura han ido bajando en ese sentido pero entonces le damos palo a la calidad es que eso que leen y sin embargo no sé a lo mejor la evidencia apunta en otro sentido para mí es mucho más importante que acostumbremos o se acostumbren o intentar acostumbrar a los jóvenes a la lectura como una actividad más muchas veces no solo en los medios masivos sino en un montón de películas parecería que está disociado que el muchacho o la muchacha que lee no hace deporte socialmente es inadecuado es como que el estereotipo del lector es un nerd que no tiene vida social cuando decís mirá no es ni que hay que estar todo el día leyendo y no puedes hacer deportes porque entonces parece que leyeras peor o menos ni lo contrario es intentar que haya un espacio para cada cosa hay un momento en el cual nuestros hijos o hijas que estamos intentando criar un momento en el cual digan che me voy a sentar a leer algo en otro momento me voy a poner a disfrutar un disco y en otro momento voy a ir a una película todo el abanico o me voy a noviar me voy a noviar a la calle y si Harry Potter le regala un momento de conexión de ese estilo entre padre hijo hija etcétera estupendo bienvenido sea digo yo desconfío un poco de la gente que dice que con ocho años ya estaba leyendo sí claro quizás sí los debe haber y los felicito y deben leer mucho mejor que todos los demás pero digo cuánta gente empezó por a discutir la discusión entre Feuerbach y Benjamin en sus cartas cruzadas cuando tenían ocho años sí absolutamente es cierto y una última pregunta antes de botar la pelota a los a quienes nos acompañan la distribución en el continente ¿cómo funciona eso? no quiero sí pero quiero saber porque es una de las grandes dificultades sigue siendo una de las grandes dificultades brutal dificultad para la circulación de las de las ideas de los libros de los sexos entre el continente aparentemente podemos ir y volver de España o sobre todo volver de España pero de Argentina a Bogotá ahí a México parece que hubiera no sé cuántas cordilleras pero ahí me parece nosotros creo no sé le pongo un montón de comillas a lo que voy a decir y lo pongo en signo de pregunta siempre se esperó que los estados o que alguna organización solucione eso y lo debemos solucionar internamente nosotros el rubro es decir nosotros en particular estamos en un plan donde aguanta el mercado por su tamaño hacer una impresión local para que el libro quede a un precio que el lector o la lectora de ese país lo pueda disfrutar y lo pueda comprar cuando eso no es posible porque el libro es muy especial me parece que la búsqueda es de una coedición o sea en este momento se vienen tres o cuatro editoriales hermosas de Colombia con las cuales yo coeditaría encantado entonces también ahí va desde cómo los agentes parten los territorios yo estoy cansado del colonialismo español de cómo un montón de cosas se le dan a los españoles y después acá no llega nada y los españoles dicen yo no hago coediciones con los latinos etcétera ni hablar de los problemas que tenemos cuando tenemos que pujar en euros todos los que tenemos monedas y economías volátiles por un lado eso y por el otro repartir los territorios y empezar a coeditar después por otro lado la distribución también los editores y las editoras tenemos que entender que la distribución es un trabajo muy ingrato en general cualquiera que tenga una distribuidora lo sabe porque vos tenés el libro perfectamente exhibido en cinco librerías y en las otras cinco no está exhibido y te van a marcar las cinco donde no está exhibido vos mandaste cuatrocientos ejemplares se agotaron y te decís ¿cómo puede ser que no hay más? bueno mandaste cuatrocientos ¿cómo querés que lo distribuya? y que después son a largo plazo vos no podés pretender enviar libros y ser editor en el lugar tenés que ser editor en el lugar tenés que trabajar la prensa como la trabajarías en tu país y si no estás dispuesto a hacerlo entonces una coedición trabajar con los libreros informar a los libreros comentarles de los libros de la misma forma que lo harías en tu país y si no lo haces no podés pretender resultados mágicos entonces también hay una confluencia de cosas es verdad que las barreras arancelarias son un gran problema pero por otro lado nosotros como rubro tenemos que empezar a solucionarlo hago mi mea culpa yo tener una actitud más proactiva con las editoras y los editores de Colombia y ofrecerles los libros que sé que desde acá no voy a poder enviar o si envío voy a enviar muy pocos a ver si les interesa etcétera tenemos que tomar un poco las riendas nosotros también de eso sí sí porque si es si es es decir está lleno de de obstáculos ¿verdad? el camino y ya voy a darle la palabra a nuestros acompañantes Víctor y ustedes tengan paciencia porque yo no sé más cap chicli caminar al tiempo y esto de los chats me aquí hay una pregunta bla bla aquí hay dos específicas una ¿qué otras editoriales nuevas independientes le gustan? pregunta cabines bueno a ver de Colombia yo sigo con mucha atención lo que hace Luna lo que hace la Una hay varias editoriales de ahí que me parecen muy muy interesantes de acá de Argentina a ver Nuevas es un poco no sé cuál es el periodo de tiempo pero bien bien nueva yo sigo con mucha atención a Chay que es una editorial además cordobesa de acá de Argentina que es muy piola Ampersand no es tan nueva pero a mí me gusta mucho es una editorial de acá también esas digo hay muchísimas más pero digo ahí puse unos ejemplos pregunta Andrés ve ¿qué opinan de la tendencia actual en novela gráfica y cómica? estaba pensando que leí o estoy equivocada que ustedes sacaron hace nada una novela gráfica sobre Sartre sí sí hace un par de meses sí fue una locura porque no calculamos bien los costos pero anduvo bastante bien sí es hermosa nos enamoramos en una feria de derechos la vimos dijimos tenemos que editar esto porque además tenía todos los condimentos donde es verdad que la novela es sobre Sartre pero la figura ahí es Simón la figura es Simón y vos te das cuenta el lugar preponderante la crítica como crítica desterrada la más dura la de ella la única que él escuchaba era la de ella es interesantísima muestra muy bien de hecho una de las charlas que hicimos en la Fed fue entrevistar tanto a la ilustradora como a la escritora de esa novela gráfica y cómo era bajar una investigación de ciencias sociales al lenguaje gráfico y llevarlo adelante acá en la Argentina hay una gran evolución de la novela gráfica y del cómic pero el fenómeno no sé si llaman los fenómenos pero lo que a mí me tiene más interesado es el surgimiento de las editoriales artesanales y hogareñas que es interesantísimo porque es una evolución de algo que hubo antes que se llamaban cartoneras pero que tiene una mirada de mercado hiper interesante ahí si me preguntan por editoriales no es nueva pero Barba Abejas Derrick es una editorial preciosa donde el editor pero maravilloso es increíble pero además es muy interesante la mirada general de mirarlo como un negocio porque una de las cosas que me vuelven loco a mí es esa disociación que a veces hay en ciertos sectores de la edición de como que si vos lo planteás como un negocio pareciera que el libro se mancha con algún tipo de cuestión impoluta que no logro definir y Erick hace todo el arco él imprime él traduce él ilustra y está montado el esquema editorial de esa forma y es rentable y es ecológico y lo hace a su ritmo y tiene mucho éxito me refiero por hacer lo que te guste y que te vaya bien y tiene mucho éxito y abrió cierto camino porque además le gusta producir escritos y teorías sobre eso abrió cierto camino y hay muchas otras editoriales que están haciendo lo mismo que es re interesante ok y pregunta Pedro Javier bibliotecas ¿cómo se articulan las bibliotecas dentro de este ecosistema del libro del cual estamos hablando? bueno las bibliotecas acá en Argentina son fundamentales ahí hay mucho del Estado ¿no? porque la biblioteca digo hay pocas bibliotecas privadas las redes más grandes acá en Argentina pertenecen al Estado para mí la articulación yo no soy un experto así que le pido disculpas adelantadas a Pedro para mí la articulación fundamental es un editorial puede construir comunidad puede agrupar comunidad lectores y lectoras existentes los agrupa en un recorrido de lecturas que pueden ser complementarias pueden discutir entre sí pero la generación de lectores es rol del Estado educación pública bibliotecas digo y parte de los desafíos que estamos viendo en Latinoamérica Brasil las saca a la playa hay otros que tienen bibliomóviles he visto experiencias en México que están en como puestos como si fueran los puestos diarios de acá en Argentina digo bajo un puente hay un pequeño gabinete de metal y ahí va el paso he visto en Colombia en plazas digo en ese sentido las bibliotecas me parece que es esa y ahí hay que ver qué pasa cuánto logra ayornarse el rol de bibliotecario para comunicar efectivamente por redes sociales que hoy por hoy es el canal por excelencia que ellos existen que la biblioteca es un lugar hermoso para estar digo en eso la experiencia norteamericana me parece interesante decir bueno acá hay café está calefaccionado hay internet venía a pasar el rato un poco la misma lógica que hablábamos antes de esto de decir bueno que lean que le dediquen un rato a leer y que sea una actividad posible digo estoy aburrido bueno puedo o jugar con esto o leer o jugar a la pelota no sé es una actividad posible cuando vos haces de la biblioteca un lugar amable para estar y estás rodeado de libros va a ser un poco natural que te tientes y que leas algo pero la biblioteca tiene que ser un lugar para ir para ir a estudiar para estar ahí digo no soy un experto en el tema hasta ahí llego con la mirada y yo quería de pronto plantear el tema de las compras públicas pero ya me parece muy azaroso que está ligado a las bibliotecas pero tal vez dejémoslo para nuestra próxima charla Víctor porque tenemos muchas otras preguntas aquí Juan David Murillo pregunta si es verdad que Godot estaba detrás de la biografía de Lem y si la consiguieron la tenemos la estamos traduciendo también directo del polaco es una belleza nos está costando mucho corregirla por cómo queda entreversada bueno ahí se filtran los problemas personales de los traductores las traductoras y demás que son seres humanos y que les pasan cosas sí esperamos que salga el año que viene con muchas ansias es una cosa preciosa y es un viste que dicen que las editoriales elegimos con qué nos vamos a fundir este es un buen norte con el cual nos podemos fundir porque es voluminosa grande y le tenemos mucha expectativa sí, la tenemos y está ahí algo que me olvidé de los bibliotecarios y las bibliotecarias que empiezan fundamental es que son mediadores de lectura digo acá en Argentina que es una extensión territorial muy grande muchas veces son las bibliotecas de vuelo las que acercan y dan a conocer nuevas lecturas que conocen tienen cierta relación con los lectores y las lectoras que pasan por ahí y dicen che, vos venís leyendo todo esto pero probaste con esto otro y un poco también para mí asociado ese rol comunal que tienen las librerías de barrio como espacio donde se encuentra la comunidad y se encuentra rodeada de libros sí y hay mediadores de lectura que es importante que conocen a su comunidad y les dan no solo lo que deben leer sino tal vez lo que quisieran leer pregunta Liliana en medio de la situación de pandemia que se vive a nivel mundial cuál es el cuál es el perfil de lector que ha logrado identificar en medio del consumo y contacto Víctor Lela que al parecer es incrementado por el uso de los medios digitales y frente a este cómo los autores han respondido a ese contacto directo que se puede construir con los lectores en el contexto actual de la comunicación digital bueno voy es larga la pregunta voy por dos partes es como 15 preguntas además no, pero es muy interesante está muy bien y está bien en torno autores y autoras hay cierta mediación porque si no por eso se vuelven locos pero todos han reaccionado muy bien de hecho nosotros venimos haciendo tiramos en redes sociales qué le quieren preguntar a un autor lo hemos hecho con Halfon y con Martín Kohn elegimos las preguntas y después les hacemos filmar esos son hiper caseros y me parece que también tiene algo de lindo de eso el que filma Halfon lo filma desde el cuarto de su hijo y tiene los peluches atrás y me parece muy interesante si de vuelta digo yo cuando yo era chico no había redes sociales obviamente y un montón de veces me hubieran muerto de ganas de preguntarle cosas a autores y autoras que leí y gracias a estas cuestiones tecnológicas Halfon vive en París bueno Martín vive en Buenos Aires acá no más pero para un lector muchas de esas preguntas pueden venir de lectores de Sudamérica digo tener esa accesibilidad y no solo sino bastante directa y rápida digo no sé un lunes largamos las preguntas el otro martes estamos pidiéndole los videos al digo la otra semana al autor o al autor y los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y eso me parece espectacular y creo que cuidado y en su medida todos los autores y autoras tienen que entender que es parte del juego en cuanto a qué identificamos nosotros en nuestro perfil es una re pregunta y es una falencia grande que tenemos tengo algunos nortes sabemos que nos leen muchas más mujeres que hombres por eso también creo creo que en general esos datos los tienen mucho más las historiales grandes y por eso el cambio tan notorio en las comunicaciones y en lo que se está publicando nosotros lo tenemos muy divididos entre estudiantes por decir de una forma que son más jóvenes y que y que buscan mucho el precio y que eso está muy atado al tipo de libro que compran y después ya el que terminó la carrera digo en general nuestras lectoras y lectores es gente que tuvo un paso por la academia o por un terciario y demás tan es así que nosotros subdividimos nuestra línea de no ficción que nosotros les borramos las colecciones porque es una explicación medio larga y e internamente esas dos líneas de no ficción las dividimos entre la que necesita intertexto y la que no necesita intertexto y entonces estamos empezando a llegar a un público más grande con la que no necesita intertexto y ese público lo desconocemos por ejemplo un libro insignia de eso es 30 de febrero que es un libro que nosotros sacamos que es todos los errores que cometió la humanidad en el intento por medir el tiempo desde que Shakespeare y Cervantes no murieron el mismo día pues estaban bajo calendarios distintos hasta que Suecia entró en guerra se olvidó de levantar las cosechas se le pudrió todo y para reacomodarse puso 29 y 30 de febrero entonces la verdad que no terminamos y creo que es un problema que en general tenemos todas las historiales pequeñas de no saber bien porque eso conlleva cierta investigación y no sabemos bien cuáles son nuestros lectores la verdad pero además de la feria ¿cómo hacemos para acercarnos a nuestros lectores? nosotros la verdad tenemos Romina Sanhelato que hace nuestras redes sociales la tiene clarísima antes la hacíamos nosotros mal como podíamos intentamos que sean dignas y la verdad que hay ahí cierta sensibilidad en el uso del lenguaje que a nosotros se nos escapa y que son propias de alguien que sí está escuchando me parece que hay un cambio bastante grande de yo todavía no sé si estoy llegando a los 40 si por mi edad o qué entendemos más como que la editorial le comunica algo a los lectores o las lectoras y me parece que hoy los que están haciendo bien redes sociales no entiendo eso es más escucho una conversación e intervengo sumando un dato aportando algo sumando otro tipo de información me parece eso que Romina que es la persona que lleva dentro de nuestras redes lo está haciendo mucho mejor y por eso vienen creciendo me parece que va más por ese lado la comunicación directa habilitar el canal para que el lector y la lectora sientan que cuando te escribe un mail nosotros por ejemplo respondemos con muchísima amabilidad y tenemos la postura de responder todos los mails ya sean porque nos reportan una rata o hasta a veces cuando son un poco irracionales con porque no sé hay un libro nosotros tenemos llamado Mi Abandono que es la historia de un padre y una hija que viven en el bosque etcétera y tiene un giro muy inesperado al final y hubo una lectora que nos escribió diciendo me quedé muy triste con el libro no puedo creer que hayan editado algo que al final cambie tanto y me arruinó el fin de semana y hasta esos mensajes los respondemos diciendo bueno en algún punto alegrate o no alegrate te digo está buenísimo que un libro te pueda generar eso de una persona un escritor que ni conocés de personajes que son ficcionados etcétera nos tomamos con mucho interés a lo que voy con esto como ejemplo es abrimos todos los canales disponibles y a todos respondemos con mucho cuidado y tomando muy en serio lo que nos dicen y creo que eso es otra forma de motivar y de hecho hay lectores y lectoras que ya se comunican asiduamente con nosotros ok o sea que ya están entendiendo a redes sociales como lugares de creación de comunidad no solo como vitrinas de venta es que para mí es fundamental eso no para no para retroalimentar lo que queremos publicar me parece que hay algo hay un detalle no menor o sea el norte del catálogo es otra cosa es un norte que tenemos nosotros pero sí como te decía antes si entendemos que las acciones de los editores y las editoras son dos son básicamente filtrar y amplificar en la parte de amplificar tenés que generar la mejor comunidad posible la mayor para que cuando vos tires ahí un contenido que está relacionado al interés de la comunidad reverbere de la mejor forma posible ok bien bueno no sé si alguien tiene más preguntas se va se va se fue ah ahí hay una más ahí la ley te voy a evitar que me la tengas que leer la voy a leer en voz alta para que la oigan como pucha si usted ya está llegando a los 40 yo ya pasé los 60 ¿cómo manejan cómo manejan como editorial el tema de la censura respecto de las producciones en las que trabajan y publican y cómo ves el tema de la censura en América Latina en la actualidad ¿es más fácil publicar ahora acerca de temas sensibles y difíciles? a ver nosotros no digo como a veces un poco para molestar usamos editar y censurar como sinónimos pero claramente no son nosotros nunca hemos tenido presiones de nada de censura tampoco jamás tuvimos un libro que sea el destape de un escándalo de droga o algo por el estilo que amerite que nos extorsionen o nos censuren sí creo que ahora es más fácil publicar paradójicamente es raro esto hay muchísimas más editoriales que están leyendo y escuchando nuevas autoras y autores y sin embargo el vanity press viene creciendo demencialmente y más aún con los sistemas completamente digitalizados que aprovechan esa capilaridad para mí es más fácil era publicar que antes no tengo dudas de eso hay muchísimas más cuando acá es muy común que se diga bueno pero Borges pagó su primera edición sí es verdad que pagó su primera edición y está la anécdota de que dejaba su poemario en los gabanes que es una prenda de vestir de los periodistas de la prensa que era un diario de ese momento muy prestigioso en ese momento había 5 editoriales 10 editoriales digo muy buenas muy gratos hoy solo en Capital Federal deben ser más de 250 editoriales independientes o 300 con distintos niveles tamaños categorías y tipos de publicaciones creo que hay un mensaje muy claro en si todas esas editoriales te dirigieron que no a relaburar la obra o a ver qué pasa digo aferrarse aferrarse un poco de esto de no sé la conjura de los necios lo rechazaron un montón de veces y se suicidó y no la publicaron hay uno uno tiene que tener un poco más sí bueno tal vez hay muchos autores que ni siquiera quieren pasar por el por el filtrado de alguien más creo que eso tiene que ver con la con ese lugar inestable que está ocupando en este momento la prescripción en el mundo del libro tiene que ver con que yo también lo publico porque yo soy otul por supuesto pero también tiene que ver con eso yo no leo crítica yo no le pregunto a nadie yo sí yo tengo mis lectores para mí ahí opera cierta inexperiencia en nuestra humilde opinión y experiencia los autores más renombrados son los que están más abiertos a escuchar después por supuesto te dicen no, no estoy de acuerdo no, no lo tomo o sí lo tomo porque entienden que la obra a través de la crítica y de ese retrabajo porque tampoco es que vos le decís cómo te voy a escribir quizás mostrás que hay un punto flojo en algún lado o algún camino posible para otro la obra se mejora hay un retrabajo hay el producto por decir de una forma el libro final es mejor y después nadie que lee ese libro dice ay a ver quién lo editó y a ver dónde puedo ver la mano del editor eso no existe eso no está es un mejor libro escrito por esa persona de hecho si se pudiera llegar a ver que la verdad yo no lo veo nunca al menos cuando leo un libro se pudiera ver dónde estuvo la intervención editorial hubo un fallo grande hubo un problema grande entonces también para mí hay algo que se juega en que no, si me lo corrigen no es mío o no es tan mío o algo de ese estilo se está jugando que no lo ves en autores y autoras más experimentados todo lo contrario lo agradecen de nuevo tienen su norte y su mirada y dicen no, esto no se cambia porque esto está buscado así por esta razón ok la pregunta anterior era de Angélica Pinson y aquí hay una última pregunta énfasis en última de Catalina ese que pregunta ¿qué aspectos son los más importantes que tienen en cuenta ustedes para la elección de los libros que publican y para armar un catálogo? los autores sus gustos propios coyunturas sociales etcétera mira hasta hace un año y medio te hubiera dicho nuestro solo nuestro gusto propio en el sentido de que tenemos que terminar de leer el libro y nos tiene que cambiar algún aspecto de cómo entendemos la realidad puede ser muy mínimo puede ser la concepción del tiempo en cuestiones muy mínimas puede ser un análisis político impecable no importa que desnaturalizar algo algo que veíamos como evidente de una forma entenderlo como una pugna de fuerzas y un resultado de velar esa pugna de fuerzas y cómo se llega a ser resultado hoy por hoy estamos interesados también en las coyunturas sociales por eso hace poco publicamos por ejemplo La Lengua en Disputa que es un debate que se dio entre Beatriz Sarlo que es probablemente la intelectual más importante que tenemos en el país y Santiago Kalinowski que es un lingüista hiper reputado donde discuten sobre cómo podría ser la evolución del lenguaje inclusivo no solo en Argentina sino en general como postura política como intervención social etcétera ahí sí hay algo muy particular ¿no? ¿cómo estás? ¿sí me escuchan? sí, perfecto ah, perfecto respecto a lo que Víctor al principio nombraba sobre cuando se publica por medio de los editores y las ediciones que se hacen pues bien anteriormente no se tenía una feria editorial para completar esa pues esa venta entonces ya que la comunidad va creciendo cada día más por las redes quisiera ¿no? sin dejar a un lado pues ese ese esa compra que muchos escritores van también creciendo ¿sí? van generando sus ventas por el medio de las comunidades que van creciendo o sea sin sin a partir de del significado del consumo ¿cómo se podría aprender realmente de ese consumo? ¿qué cada vez va creciendo? no sé si perdón no sé si termino de entender vos vos pones en juego qué pasa con la autopublicación de los lo que acá se llaman autores independientes y el crecimiento de sus comunidades sí correcto y ya que entender el consumo entender ese consumo masivo que se da por medio de una comunidad que cada vez por medio de la literatura están más interesados en leer y por a partir de eso entender el consumo masivo por la por esa por los escritores independientes bueno a ver por un lado hay un proceso de desinterminización donde cada vez más aparecen estos autores independientes que prescinden tanto de la editorial como la librería aprovechando plataformas como puede ser la de Amazon de publicación digital pero hay también parte del lado B de ese fenómeno es que funciona porque funciona un poco como cuando hacen el ejemplo de los jugadores de fútbol por cada uno que aparece que gana millones y millones y le va bien hay una gran y enorme cantidad que nunca llega a primera por decirlo muy burdamente es decir por cada autor que aparece que vende mucho o autora que vende mucho y que además paradójicamente después terminan buscando editoriales para publicar en papel hay un millón de autores que no o autoras que no venden más de dos o tres libros lo que pasa que en ese sentido el negocio de Amazon en el sistema de autopublicación es que el costo tiende casi a cero de publicar de convertir un .doc a un archivo .movi o sea a un libro digital por decirlo de una forma entonces aunque ese libro digital mío yo escribí un libro y lo lee solo mis cuatro familiares genera igual ganancia cuando aparece uno como si fuera un semillero que dispara en ventas porque supo generar su comunidad porque pegó en una fibra o por la razón que sea que logra vender lo chupa la industria tradicional generalmente porque de hecho vos no ves el proceso contrario es decir si vos pensás en los tres cuatro autores argentinos o las tres cuatro autoras argentinas que más venden no han dejado su editorial y han pasado a vender de forma directa agarrar y montar a un sitio y decir bueno en este sitio podés comprar mi libro y yo te lo llevo directo a tu casa etcétera porque a partir de determinado volumen de venta si vos no tenés el aparato atrás de distribución de prensa etcétera eso pareciera que decae o lo tenés que haber armado de esa forma desde un principio entonces ahí hay algo un poco artificial si se quiere de cómo se trastocan los números con las publicaciones de autores independientes por decir una forma se trastocan tanto los números de ISVN que muchas veces son esas mismas editoriales las que aparecen rankeadas entre los cinco primeros que sacan ISVN dentro del país como si eso fuera un parámetro de biodiversidad y por otro lado queda bastante trastocado también cuál es el impacto real de eso en cuanto a ventas porque una cosa es como te decía ese long tail que se da de un montón de autores y de autoras y otra es los que realmente venden por arriba de algo entendible y de hecho otra cosa que no sé cómo va a pasar en el futuro pero a mí me parece muy interesante es cada vez más se ven que los negocios están apalancados en la curación ya sea la proliferación no sé de vinotecas donde hay un enólogo que te explica que vino está bueno y cual no y así con el café y así con un montón de productos y lo mismo va a pasar con los libros porque el tiempo pasa a ser el bien más preciado se me hace raro o me pregunto cuántas lectoras y lectores por decir una forma ingenuos en el mejor de los sentidos azarosos se meten en un sistema de publicación de este estilo y de la nada leen un libro de alguien que era desconocido eso también me llama mucha atención digo no sé cuántos por ejemplo de los que estamos conectados ahora nos metemos a bucear en un listado de libros de autores independientes y de la nada elegimos uno y lo leemos no sé si contesté la pregunta sí claro por supuesto creería que ahí es donde se entiende esa esa pregunta en la que cómo podríamos entender el consumo masivo ya que por los medios que nos da la tecnología y pues las editoriales también hay un alcance de de compra de adquisición de estos libros de autores que no sabríamos dónde ni cómo salieron pero que los están leyendo entonces sería como pues esa esa respuesta que acabas de decir sobre eh cómo podría decirlo eh la la divulgación de estos libros que ha cambiado también a raíz de la tecnología sí lo que pasa para mí ahí hay que sumarle un número más que es que nosotros estamos en un negocio que es de escala en algún punto es decir vos tenés una serie de costos fijos que pueden ser la traducción impresión la corrección el diseño de etapa que se van a dividir por mil ejemplares dos mil ejemplares tres mil ejemplares o 500 cuando se mira por ejemplo la producción geográfica de un país y te dicen se vendieron un millón de unidades lo que te da lo sano de la industria es la tirada promedio si ese millón de ejemplares se vendió en tiradas promedios de tres mil o cuatro mil ejemplares buenísimo fue muy rentable se logró cubrir los costos y hubo ganancia ahora te dicen se vendieron un millón de ejemplares unidades de libros digitales de estos autores autopublicados pero de cuántos títulos porque si vendieron un millón de unidades de un millón de títulos que se vendieron uno de cada uno o dos de cada uno digo qué es lo que suele pasar el porcentaje es bajo de hecho cuando vos ves en lo que son libros físicos gracias a la aparición de la impresión bajo demanda estas editoriales que son de autor la tirada promedio es de 150 ejemplares entonces ahí lo que te estás dando cuenta es que 150 ejemplares si no es que insisto me pongo a mí ejemplo yo escribo un libro y quiero que 50 amigos míos lo lean no hay forma de que ese libro sea rentable o sea soy yo pagando la edición porque quiero que me lean y se acabó y de hecho está muy relacionado a lo que hablábamos antes de utilizar en el mejor de los sentidos a otro editor cuando un editor se decide publicar es muy común que se lo dé a otro editor o otra editora para que lo lea y para que le diga che esto es bueno o esto es malo una pregunta más a modo de consejo algunos consejos aparte de la lectura para pulir afinar el ojo editor que está en formación a ver no sé si para pulir el ojo editor pero los dos mejores consejos que te puedo dar uno es que a mí me sirvió lo aprendí tarde pero me sirvió muchísimo es el editor o la editora que para vos esté haciendo un buen laburo y esté en tu país esté en tu ciudad escribile un mail invitarle un café invitarle una cerveza acá en Buenos Aires a mí me resultó mucho más fácil de lo que creía editores y editoras que admiraba mucho les invitaba a tomar algo para hacerle preguntas y accedían muy generosamente y me han y he aprendido un montón y son relaciones que al día de hoy tengo y consulto y aprovecho y la segunda es hay muy buena bibliografía hay muy buena bibliografía dando vuelta no dejen de leer sobre la materia digo es impresionante como siempre nos reímos de lo bajos que son las tiradas de los libros sobre edición cuando hay tantos editores pero hay gente que sabe muchísimo y que tiene la generosidad de volcarlo en libros y es facilísimo leerlos me parece como muy obvio eso pero me deslumbra como a veces hablo con colegas y gente que sabe un montón no la han leído digo la colección libros sobre libros de fondo de cultura es excepcional bueno es excepcional hay una bueno hablando del rol del librero el día que estuve en Bogotá Felipe de la librería de Siglo del Hombre me recomendó un título que era Books and Booksters algo así como la traducción sería algo así que es libros y gente del libro que la sacó una universidad de Colombia ahora no me puedo acordar el nombre es espectacular ese libro es una serie de entrevistas sobre lo que está pasando hoy por hoy en Alemania que es un poco como nuestro futuro en el mejor de los sentidos ya se fumaron el quilombo de Amazon y están viendo cómo lo resuelven entonces hay mucha generosidad en esos libros volcados datos y si no corran a su librero o librera amiga a preguntarle cuáles son los mejores libros de edición y arranquen por ahí ahí está Felipe que grande eso es de los Andes un librazo y eso que le tengo que reconocer Felipe cuando me lo recomendó lo compré por respeto y dije pero esto me parece que no no va a andar y el libro es buenísimo es buenísimo es buenísimo por eso siempre que siempre que cuando el libro te recomienda algo hay que comprarlo es verdad bueno a ver si hay más preguntas creo que no Víctor es que hablé tanto vamos a ver no está perfecto qué delicia qué rica conversación qué enriquecedora conversación estoy 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 pensando en muchos de los de los asistentes a esta a esta conversación son estudiantes de la maestría y habrán bebido felizmente de sus palabras sabias Víctor para usar un lenguaje como de los 20 muchísimas gracias espero que continuemos esta conversación ya sabemos que este muy imperfecto sistema semifunciona así que podemos volver a repetir muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron con todo y este pequeño corto que tuve yo y bueno nos vemos pronto espero Víctor gracias muchísimas gracias fue un placer chao